¿Qué es la Federación de Prestadores Médicos del Interior? Somos instituciones pequeñas individualmente, pero la agrupación más grande a nivel nacional que funciona desde hace más de 50 años en el país y que está organizada a través de FEPREMI hace sólo 6 años. Esta organización tiene muchos objetivos. Sus instituciones tienen que compartir principios, valores y procedimientos comunes. Pero además de ello, y a partir de hace muy poco tiempo, tenemos que compartir reglas comunes de comportamiento entre todas. Esto es lo que hace posible este concepto que parece etéreo, pero que se transforma en cosas concretas, es lo que hace posible que a lo largo del tiempo se generen proyectos asociativos y compartidos que son capaces de durar en el tiempo. Estas cinco instituciones de FEPREMI nos han dado también una lección, aparte de ser visionarios, porque indudablemente lo fueron. Desde el año 1995 nos acaban de mostrar que están en el desarrollo de una técnica absolutamente necesaria para el tratamiento de los pacientes con cáncer y también de otras patologías. La han ido desarrollando, mejorando, hasta llegar a tener hoy este nivel tecnológico que todavía no es comparable a nivel de lo que existe en el país.